Esta noche, esta noche habrá una fiesta, será una fiesta muy buena Con parientes y vecinos, amenizará una orquesta Que preparen un saco yo de pescado, ya llegan los invitados La suegra la emborrachamos, el que se duerma lo pintamos Ya la orqueta va a llegar, bailaré hasta amanecer Ya la orqueta va a llegar, bailaré hasta amanecer Que preparen la voz bella y pasante, olvidaremos la pena Que maten una marrana y que prendan una hoguera, será la mejor verbena Bailaremos hasta mañana, por lo que veré, brindaré por lo presente Y también por lo sancete, será una fiesta de verbena, será una fiesta sin igual Cuando se casen la orqueta, nos pondremos a cantar Canciones viejas de antaño, que nos harán recordar Los años que ya se fueron, y que nunca volverán Para mi compadre, hermano González y Marta Bailaré hasta amanecer Bailaré hasta amanecer Bailaré hasta amanecer Bailaré hasta amanecer Vaya con los hispanos Bailaré hasta amanecer Bailaré hasta amanecer Por lo que veré, brindaré por lo presente Y también por lo sancete, será una fiesta de verbena, será una fiesta sin igual Cuando se canse la orqueta, nos pondremos a cantar Canciones viejas de antaño, que nos harán recordar Los años que ya se fueron, y que nunca volverán A San Carlos Bailaré hasta amanecer 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 Gracias por ver el video.